Banda, hoy estamos aquí, reunidos, para probar algo que jamás se había probado, un P, digo, este... Ay no, pinche tanque, ¿por qué te soltaste ya, güey? Todavía no te... Tenías que esperarte al Doloma. Empezamos mal el video, eh. Ok, ok, a ver si no le rompe la base, güey, se podría usar, eh. No, sí le va a romper la base, ¿verdad? Sí le va a romper la base. Esas pelotitas se ven re peligrosas. Sí, le... No he visto nada, no he visto nada. Por primera vez, en mucho tiempo, podremos ver el verdadero poder de la armada veracruzana. Échele un pejejito. Ok, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué le estás disparando desde tan lejos, güey? Acércate, no seas tímido, me digo, pescadote geriendo. Eso, acérquese, anciano. Acércate, abuelo. Mira, si las bolitas te vuelven a romper la base, güey, te voy a madrear yo. Voy a tu casa, voy a tu casa a fondo de bikini y te va a cargar el payaso, eh. Te va a cargar el payaso, pinche pescado geriendo. Es que mirenlo, banda, mirenlo. Le está dejando que se acerque un buen y esas pelotitas son re peligrosas. ¿Creen que gana el pescado o creen que gana el doloma? Digo, el pescado o el cangrejo. Los dos son de Veracruz, güey. Los dos son de Veracruz. En teoría son carnales, ¿no? En teoría son amiguis. Amigues. ¿Quién sabe? Porque tal vez los cangrejos y los pescados sean inclusivos, amigues. Compañere, le dice. Compañere Veracruzano. Ok. Pues los dos están comiendo un buen de daño y haciendo un buen de daño, eh. Yo creo que le voy al cangrejo. Yo le apostaría al cangrejo, banda. Porque como veo las cosas, le apostaría. Sí, ha ganado el ñangrejo. Pero, wow, sorprendente el poder del cangrejo veracruzano, eh. No cabe duda. Está bien fierrudo. Vamos a ver la que sigue. ¿Podrá un ñangrejo funarse una julia? Descubriámoslo ahora. Si es que la julia quiere salir, señora. Ok, ya salió, ya salió, ya salió. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver si un ñangrejo puede funarse a una julia. Según yo, esto ya lo vimos, ¿no? Pero no me acuerdo quién ganaba. Yo creo que gana a julia. Saludos. Pero no sé, eh. A ver, a ver. Usen el 10% de su poder. Usen el máximo de su poder, digo. Para que esto sea god. El cangrejo aguanta, eh. El cangrejo es bestia, güey. El cangrejo está potente. Cangrejo es chido. Cangrejo mamalón. Si aguanta, güey. Si aguanta el cangrejiño. Bueno, ahorita como que se están repartiendo el daño entre ellos. Porque el que lo empujan... Ay, se fue un aro na' uno ahí. Efectivamente, banda ganaba la julia. Es que mete bastante más daño, eh. La julia sigue siendo una bestia, güey. Para meter daño. Yo también quiero que me lo met... La julia ya antojaron. Ok. Ganó la julia. Ay, la durmieron. Vamos a probar la que sigue. Banda, prepárense y ocultense. Porque una vieja sabrosa nos va a antojar en breves. Saludos. Tengan mucho cuidado. Se conoce que muchas personas han sido víctimas del antojo. Se conoce que muchas personas las han antojado. Así es. La mismísima Agalia. ¿Creen que se fue un al cangrejo? Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Bastante rápido, además. Siento yo, eh. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Se cura. Se cura a lo desgraciado, eh. Esta le pinta bien. Le pinta bien porque se cura a lo desgraciado la loca esa. La loca esa de, ¿ya antojaron? Ayuda. No antojen tanto, por favor. Ah, ya lo funaron. Lo malo es que cuando lo funan no aparece una explosión así gigante o algo chingón, güey. Simplemente como que hace una explosióncita chiquita de, ¡Ay, no! Me regreso a Veracruz. Y explota, ¿sabes? Grande el poder del ejército veracruzano, pero perdió. Lleva dos perdidas, una ganada. Aparece yo en el rank, güey. ¡Qué chido! Iba a ponerlo contra Ralph el machudo, güey. Pero realmente, si no es el rugname, yo no creo que nadie se pueda funar a Ralph el machudo. Así que, mejor no, porque nos ahorramos eso de que ya no lo esperamos, ¿no? Yo creo que ya todos nos esperamos que el 1 vs 1 Ralph el machudo gane. Excepto a, pues los que le hacen counter porque no reciben daño de fuego. Y al rugname, que el rugname es God. Vamos a ver si el yangrejo puede funarse al chicle de colores. Que dice, le construyo, le construyo, le disparo. Me vuelvo bola, me vuelvo pared, me vuelvo un... ¿Qué es eso, güey? Me vuelvo una cosa con boca. Le construyo, le esquivo, le esquivo, le disparo. Me cierro, me hago chicle, me hago la cosa con boca de nuevo. No se está haciendo pared, ¿eh? No se está haciendo pared. No le está construyendo como en el Fortnite. Wow, sorprendente. Le disparo a larga distancia, dice. Oigan, qué chido está esta unidad, güey. Qué chido está el chicle, la neta. Está muy padre que se transforme y así, güey. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esa unidad sí está chingona. No como los recolores. Ay, se lo funaron, güey. Se lo funaron, papi. Bueno, al menos el yangrejo ya va ganando. Empató, 2-2. La que sigue. ¿Creen ustedes que el gigante pistola en la tú pueda contra el yangrejo? Directamente traído de aguas veracruzanas. Mírenlo. El cangrejito playero que vive en la playa. Y se encuera. Así va la canción, banda, ¿eh? Así va la canción. ¿Por quién apuesta, banda? Esta batalla, no sé el resultado, ¿eh? No lo puedo predecir. No estoy así de chingón. Se me hace interesante, ¿eh? Se me hace interesante. Yo creo que la va a ganar el yangrejo. Pero contra el pelón, ¿quién sabe? Contra el gigante pelón, ¿quién sabe? Pero esta yo creo que sí. Esta sí la anda ganando, ¿eh? Esta sí confío. A ver. Pero igual ya hay 5 yangrejos, ¿eh? Una gran parte del poder del yangrejo es que se recarga súper rápido, miren. El poder del equipo, pa. El poder del equipo. Si nunca vieron ese programa de que... A ver, parte una varita. Ay, la partiste bien fácil. A ver, parte dos. Ay, bien fácil también. A ver, parte 500. Y el vato. No puedo, maestro Miyagi. Ya déjeme en paz. No pude. Y este partido una varita, culón. Le decía. Y se lo cogió. No, no. Vamos a ver la partida que sigue. Oigan, ¿ya vieron el capítulo nuevo de... ¿Cómo se llama esta cosa? De... What if? De lo de Marvel. El Krakatura. Este... Está muy padre, güey. Está muy padre. No les voy a spoilear nada, pero... No, no les voy a spoilear nada, pero yo sí creo, güey, que se pasaron de lanza con el bufeo que le metieron a Ultron. Estuvo muy bestia, ¿eh? Estuvo exageradamente bestia. No, no esperé que... Guau, sorprendente, ¿eh? Es curvilíneo y elocuente el Ultron. De repente, ahí sale... Este sí es spoiler. Sale el Tunas. Y guau, 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 guau. Sorprendente. Qué buena. Acheto, ¿estás bien? O sea, Acheto no me dejó ni platicar, güey. Y se durmió. Qué mala educación, ¿eh? Qué mala educación. Uno aquí platicando y Acheto dice... Z, Z, Z y se duerme, güey. Pinche Acheto. Por eso ya no eres meta. Porque te duermes. Miren. Ya hay como 20 cangrejos. El poder del cangrejo es que se juntan, ¿eh? El poder del cangrejo es la amistad. La banda, banda. El poder de la banda. Miren, somos nosotros, güey. Nosotros somos Veracruz. Nosotros somos los cangrejos. Así, todos unidos, todos panzones. Para pelear contra la tiranía de Don Culo. Que se siente bien chingón. Vamos a ver la que sigue. Oigan, banda. Ya tengo sueño, güey. De pura casualidad no quedará uno de ustedes aquí venir a grabar por mí, güey. Y yo me duermo así. Z, 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 Z. Llámenme el mimi. Y ustedes aquí grabando. Oh, no, sí. Soy el Orlando. Y pendejadas así. Porque, ya saben, ¿no? Hay que mantener las comedias. Decir, viva Cristo Rey. Viva las motos. Ay, lo de las motos, güey. Ya se murió completamente. Qué buenos tiempos aquellos de las motos. Solo los salts entenderán. Arre, fue como hace tres meses, yo creo. Lo de las motos fue sorprendente, ¿eh? Y luego siguió lo de los albañiles. Yo disfruté más de lo de los albañiles, ¿eh? Que lo de las motos. Pero la banda disfrutó más las motos. Ya voy a dejar de hablar de esto porque seguro muchos de ustedes no saben ni de qué hablo. Ok, yo creo que esta la andaría ganando el Ñangrejo también. Yo creo que esta la gana el Ñangrejo, ¿eh? No veo al vato este cabezón funarse a los Ñangrejos. La verdad es que no. No creo, Tilín. No creo que seas capaz, Tilín. Además, los cangrejos tienen algo muy chido. Y es que como los empujan, le dice, ok, yo me hago para atrás, ahora tú tanquea. Ahora yo me hago para atrás, ahora tú tanquea. Y se van repartiendo el daño. Son hermanos, banda, son familia. Miren los poder Ñangrejil. Wow, sorprendente. Oigan, a este tipo de pruebas nunca he traído a Big John. A ver qué tal va. No, pero el loco va a ser de esos que se construyen justamente enfrente de la unidad, ¿verdad? Qué bestia, qué bestia. Ok, sí dejó bastantito espacio, ¿eh? A ver si no nos rushe a la base o algo así. Ok, es este... Esta sí me acuerdo, güey. Está saliendo un Metal Slug. No me acuerdo en qué Metal Slug, pero sí me acuerdo que salía en un Metal Slug, güey. O sea, del jueguito este chido. Ay, la fase 2. Sí, de este sí me acuerdo que salía, güey. Estaba muy chido, estaba muy... Qué bonito este... Ya lo funearon. Qué bonitos tiempos, banda. Jamás en la vida volveré a traer a Big John, güey. Duró dos segundos, nomás vino... Hola, buenas tardes. Ya me voy. Adiós. Hasta la próxima. Y se fue como el gordito ese de... Hasta la próxima. Y se va volando. Ese video es épico, banda. Es lo mejor de internet, ese video. Bueno, de lo mejor, ¿eh? De lo mejor. Porque yo siempre voy a decir, güey, que lo mejor es Ricardo Milos. Lo mejor que le pasó a internet fue Ricardo. Ese... Me encantaba ese meme, güey, de Ricardo Milos. No sé si se acuerdan. Pero creo que el primer hitito de Ricardo Milos fue este... Un video de una morra que tiraba una flecha. Y Ricardo la paraba y la agarraba en su manita, güey. Y se ponía a bailar. Épico, épico. Top 10 videos más epicardos de la historia. Número 1. Ricardo Milos. Se le nota muy fachero al Ricky. Esos videos también están populares ahorita, güey. Los de top 5 momentos en que... Calamardo fue guapo. Y así, güey. Y esos videos son buenísimos, güey. Me encantan, me encantan. Y... Ay... Ay, se chingaron al pelón. Y le dieron un zape. A ver, la pelona. Zape, tu pelona. Le dijeron. Está potente el cangrejo, eh. De hecho, no vi si uno perdió por estarles platicando. Pero... Está potente el niangrejo. Guau. Sorprendente. Qué bestia es el niangrejo. Bueno. Pues vamos a ver qué tiene la reina Júpiter. Perfecta. Hermosa. Divina. Diva. Qué decir contra el niangrejo. Vamos a ver si esta persona es este... Desprecia a los veracruzanos. Así es, banda. Todas las unidades que funaron al niangrejo desprecian a los veracru... No, no es cierto. Youtuber, amándese funado por atacar a los veracruzanos. No, yo nunca... Como les digo, banda, un día me van a funar. Y me da curiosidad saber qué va a hacer, güey. Qué va a hacer. Hoy en día... Normalmente es por pura babosada. Pero me da curiosidad, güey. ¿De qué será mi primer funa? Así. No, el Orlando, este... Le dijo a su perro... No, no, no se me ocurre nada, la verdad. No se me ocurre nada. Espero el día con... La otra vez vi, güey, a un youtuber... No sé si... Yo supongo que lo... Ah, ya se fune. Déjame contar mi historia antes de que te funen. Ay, banda, nadie me deja contar mis historias, güey. Nadie me deja contar mis historias. Pero vean cómo se come el daño en el Ñangrejo. Ñangrejo God, eh. Es bueno, es bueno Ñangrejo. Ya hasta se me olvidó la historia que les iba a contar, banda. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer esa tristeza? Bueno, es momento de ver al Ñangrejo God pelearse contra el rey Júpiter. No, ¿por qué te sueltas y todavía no sale el rey? Digo, el Rukname. A ver si alcanza a salir antes de que le fune la... Vamos a ver cómo se pelea contra el Rukname X. Oigan, banda, ¿a ustedes les gusta el cangrejo, güey? Porque ahorita el Rukname nos va a cocinar 400 cangrejos, eh. Saludos a los veracruzanos. La verdad es que los tanques de los veracruzanos como el Ñangrejo están bastante chidos. Están bastante chidos, no te voy a mentir. Pero, guau. Oigan, si le están pegando al Rukname, eh. Lo están envenenando, güey. Capaz que el poder del equipo podrá contra un Rukname. El poder del equipo podrá contra... Ok, se fundó el primer cangrejo. Pero tengo la curiosidad, güey. El poder del equipo podrá contra el Rukname. ¿Sabes? El poder más grande del Ñangrejo es que se recarga súper rápido, banda. La verdad. Es el poder más grande de este cangrejo. De esta unidad, güey. Lo mejor que tiene es que se recarga súper rápido. Lo peor que tiene es que no evade nada. Tiene una evasión horrible. Creo que en algún momento se vuelve como que invulnerable cuando hace su ataque especial o algo así. Pero el resto del tiempo se come daño como un campeón. Se ve que tiene hambre. Ok, no. El Rukname va a afunar cangrejos a lo bestia, eh. Mírenlo, mírenlo al Mion. Es el Rukname, Mion. Vamos, Rukname. Cangrejo a la parrilla, please. Tengo hambre. Oigan, de hecho, sí tengo hambre, banda. Es la una de la mañana y yo tengo hambre. Ayúdenme. Alguien mándenme un pollo o una chingadera. Mándenme una hamburguesita, güey. O ustedes. Menos como a besos. Todo turbio el vato. Bueno, hasta aquí llegó el ñangrejo. Veracruzán. Aquí se abre el cangrejo, banda. Yo nunca he probado el cangrejo. Aquí se abre el cangrejo. Sí quiero, eh. Sí quiero. Sí me interesa. Ayúda, banda. Tengo hambre. Como sea. Ahí nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Se me cuidan. Chao, chao. El cangrejo táctico. La verdad es que se rifó bastante. Se rifó bastante. Yo esperaba mucho menos y me sorprendió. Es bastante bueno. Es bastante bueno, eh. No les digo que lo buffen porque no hay mejores cosas que bufear. Pero es bastante bueno. Es bastante interesante. Ahí nos vemos. Adiós. Bye. Se me cuidan. Saludos. Hasta la próxima. Me salió el del Tarzan.